Amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro específicamente en el Parque La Arcadia, como tú ya lo decías, aquí en la cooperativa Pueblo Solo Pueblo en el sur de la ciudad. Y quiero que ustedes mismos observen la situación en la que se encuentra este parque. Si bien la hierba no está aún muy crecida, como hemos visto en otros lugares, aquí hemos encontrado gran cantidad de basura. Y algo que me sorprende es que justo yo le comentaba a mi compañero Marquito, y es que el parque está realmente bastante sucio. Y una vecina pasaba diciéndonos, y eso que hoy lo encuentran limpio. Y es increíble, ustedes ven basura, una cantidad de desechos en varios sectores del parque. De hecho, hemos realizado un pequeño recorrido, hemos caminado un poquito este sitio, y hemos observado que hay basura, hay desechos por todos lados. Según lo que nos han podido comentar los vecinos, el problema es que varios de estos, de los tachos de basura que hay en este sitio, están con el fondo roto. Es decir, las personas cuando cogen y botan, cuando botan la basura en estos tachos, toda la basura cae al piso porque el fondo está roto. Miren, y aquí la muestra de ello. Hay el tacho de basura, pero el fondo está, o sea, no tiene ni siquiera una pequeña partecita en donde la basura se pueda agarrar todo, absolutamente todo cae al piso. Y esto es lo que se observa en absolutamente todo el parque. Este es apenas uno de los problemas que tiene este sitio, y por el cual los vecinos el día de hoy nos han pedido que visitemos este lugar. Estamos a esta hora con Vanessa. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son esos problemas que ustedes tienen con este parque? Bueno, nosotros ya tenemos este parque desde que nos hizo el alcalde Barrera, nos dio la solución, nos arregló el parque. Pero ya de eso ya han pasado dos administraciones y el parque, como evidencian, está destruido a los juegos de los niños. Y más que todo en estas vacaciones ellos no tienen dónde salir a recrear, si se salen se dañan. Aparte de eso tenemos el problema de la basura, ya que los tachos de la basura están rotos, faltan mantenimiento, y también los juegos que realizan ejercicio las personas adultas mayores, igual están en malestar. Adicionalmente, quiero que ustedes observen, en todo lado por el que nosotros circulamos, hay gran cantidad de desechos de los animalitos. Recordemos que es corresponsabilidad también de los vecinos que salen a pasear a sus mascotas, el recoger los desechos de los perritos. Sí, prácticamente sacan a los perritos y no traen la bolsa que deben traer para recoger las necesidades. Entonces, el parque en todo su espacio verde está lleno de popó, de heces, no hay ni cómo caminar bonito sin miedo a pisar. Entonces, para los niños más que todos vienen, se enferman, ya que esto es un tipo de contaminación. Entonces, que por favor al alcalde nos ayude con el mantenimiento al parque. Ahora, algo que Vanessa mencionaba también es el mal estado de los juegos infantiles. En este momento vamos a acercarnos. Miren la cantidad de basura. Marquito se está dando la vuelta por este sitio. Absolutamente todos los graderíos están con mascarillas, con plásticos, con botellas. O sea, la cantidad de basura es impresionante. Y miren, esta es la muestra de uno de los juegos infantiles de este parque en la Arcadia. Imposible que los niños puedan jugar en este sitio. Es más, ya le han dado mejor la vuelta al columpio, porque sin duda, si los pequeños utilizan esto, incluso se pueden hasta lastimar. Claro, sí, ya veo igual accidentes en que los niños se caen, se cortan, porque ellos son pequeños y no entienden de no subirse, de ver el peligro que puede causar esto. Entonces, por favor, que nos ayuden con el mantenimiento del parque. Vecina, ¿cómo está el tema de las luminarias? ¿Sirven, no sirven? Bueno, el tema de las luminarias, eso sí está bien, pero básicamente en el espacio de allá de la esquina, eso sí es oscuro, porque está de podar un poco los árboles para que se vean las luminarias. Y sí, en la noche igual viene gente a estar tomando, igual botan las botellas, las colillas de los cigarrillos, igual lo botan y lo dejan aquí. Y eso que igual el parque se presta para hacer otro tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos sumamos entonces a este pedido de los vecinos de aquí de la cooperativa Pueblo Solo Pueblo. Reiteramos a las autoridades que de seguro nos están escuchando, se trata del parque La Arcadia. Hacemos un llamado para realizar un mantenimiento adecuado de este sitio, no solo en cuanto a la recolección de basura, sino también a una poda de los árboles y al arreglo completo, la rehabilitación completa de los juegos infantiles y de los juegos también inclusivos que están en mal estado. No esperemos a que ocurra un accidente, adueñémonos también del espacio público. Y para poder adueñarnos del espacio público, sin duda que este debe estar en buen estado. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos. Regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día.